¡Arriba! ¡Arriba! Ahorren los sueños, no olvides saber, buscando el desnudo Que se encuentra detrás de las cosas que reflejan la fe Y una vez me obligué a tragar sin pensar así, mi alma se iba a dudar En el canto me pegó, por detrás de mis ojos volví a pintor Perdido a los sueños, hoy me aparezca en el mismo posto Perdido a los sueños, no olvides saber, por detrás de mis ojos volví a pintor Perdido a los sueños, por detrás de mis ojos volví a pintor Perdido a los sueños, no olvides saber, por detrás de mis ojos volví a pintor Perdido a los sueños, no olvides saber, por detrás de mis ojos volví a pintor Perdido a los sueños, no olvides saber, por detrás de mis ojos volví a pintor Perdido a los sueños, no olvides saber, por detrás de mis ojos volví a pintor Perdido a los sueños, no olvides saber, por detrás de mis ojos volví a pintor Perdido a los sueños, no olvides saber, por detrás de mis ojos volví a pintor